Y listo. Buenos días, grandes maestros del futuro. Estoy aquí el día de hoy con un maestro español, Ramón Fernández Cid, y bueno, estoy muy contento, probablemente en México no lo conozcan mucho, sin embargo, he seguido su trabajo por ya varios meses, tal vez un año o más, y me ha llamado la atención todo el conocimiento que tiene acerca del karate, entonces, por favor, maestro, si nos podría hacer una breve reseña de quién es usted, por favor. Pues, a ver, yo comencé a... yo soy hijo de militar, mi padre fue general del ejército español y yo me crié en Marruecos, en Cidibni. Y allí fue donde comencé a entrenar karate en 1967, cuando el karate empezaba en Europa y en España, y mi primer maestro de karate fue un teniente médico del ejército, que había entrenado karate en París, mientras había estado estudiando medicina en la Sorbona, con el maestro Murakami de Sotokan, Sotokai. Después entregamos el territorio de Sidibni a Marruecos y me fui para Canarias, en Canarias viví como ocho años o por ahí, y estaba haciendo el servicio militar como voluntario y los meses que me quedaban, pues había un grupo de karate en la policía militar del campamento de reclutas de Olla Fría y fui allí, vi una exhibición, fui allí y el profesor que daba clase era Santiago Belilla, que es uno de los pioneros del karate español, que era de Zaragoza, y empecé a entrenar karate con él, esta vez, Kyoku Shinkai. Entonces hice Kyoku Shinkai hasta el cinturón marrón. De hecho, hay técnicas de Kyoku Shinkai que yo sigo practicando y demás. Era un entrenamiento muy duro, además, en el ejército era realmente duro, muy duro. Al final, Santiago Belilla terminó su servicio militar, se fue. Yo era cinturón marrón, de aquella, con cinturón marrón se podía obtener el título de monitor y yo empecé a dar clases en algunos gimnasios con mi compañero Jerónimo Ruiz Cordero, que también procedía del campamento de reclutas de Olla Fría, estaba en la policía militar y de ahí, pues, empezamos a extender el karate. Éramos como San Pedro y San Pablo, haciendo exhibiciones y estas cosas, apóstoles del karate. Después de eso vino a Tenerife a hacer el servicio militar José Pérez García, Pepe Pérez, que practicaba el estilo sitorio, era alumno del maestro Isimi. Y entrenamos con él, le di mis clases y me puse como alumno y entrenamos con él. Trajimos al maestro Isimi a Tenerife sobre 1970 aproximadamente, 70-71, y a partir de ahí me convertí en alumno del maestro Isimi hasta ahora. Yo llevo practicando Sitorio como 50 años. Esa foto de arriba es de la Universidad de La Laguna, que era donde yo estudiaba, y el que está conmigo es mi compañero Jerónimo Ruiz Cordero, como se puede ver ahí, era yo, cinturón marrón. Entonces, fuimos a Madrid al primer curso de profesores de karate que hubo en España, que fue en el INEF en 1971, que lo impartió el maestro Yoshinao Nambú. Ahí fue donde le conocí y entrenamos con el maestro Nambú, que acababa de fundar Sankukai. Y, pues bueno, empezamos, se nos dio bien, comenzamos a ir a las competiciones a Madrid y empezamos a ganar en las competiciones. Y tanto Jerónimo Ruiz Cordero como yo entramos en el equipo nacional de karate y ocurrió un hecho completamente ajeno. Yo daba clase de karate en la universidad. Yo fundé el club de karate de la Universidad de La Laguna y fui el primer delegado de karate de la Federación Tinerfeña de Judo. Esa foto es de una exhibición para el capitán general de Canarias en el campamento de Ollafría, campamento de reclutas de Ollafría. Ahí hay varios oficiales, alféreces y demás. Santiago Belilla es el que está a la izquierda y por ahí ando yo. Bueno, el caso es que yo daba clase de karate en la universidad. En la Universidad de La Laguna se formó un grupo muy importante y potente. Y bueno, el presidente de la Federación Tinerfeña de Judo era un comisario de policía, el comisario Matute, que a poco tiempo lo nombraron jefe de la Brigada Político-Social para Canarias y África. Y un día un alumno mío no se cambió para entrenar. Le reñí a ver qué pasa. ¿Qué se ha ido? No sé qué pasa, que hemos perdido el enlace. Se escucha todavía su voz. El video es el que se movió, pero todavía lo escuchamos, maestro. A ver, yo no veo nada aquí. Bueno, no sé si podrás arreglar el tema de la imagen porque aquí yo lo he perdido. A ver, lo voy a intentar. Debe estar vivo porque... Sí, se escucha perfectamente, pero usted ya no se ve. Bueno, si quiere... No sé qué pasa. A menos que se desconecte y se vuelva a conectar, maestro, lo esperamos. Un momento. Vale, de acuerdo. Ok. Bien. Bueno, tenemos problemas técnicos, pero en lo que regresa el maestro Ramón Fernández, Sid, les voy a comentar un poco del tema del día de hoy. El día de hoy se va a hablar acerca del Gensei Ryu. El Gensei Ryu realmente es bastante desconocido. Yo no había escuchado de él hasta hace relativamente poco tiempo, pero tiene una profundidad muy interesante. Lo hace el maestro Shukumino. Ahorita nos va a comentar el maestro Ramón Fernández, Sid, más al respecto. Pero se puso muy de moda últimamente por la Kata Sansai. Ah, miren, ya regresó. Listo. Ya estamos. Bueno, decía, es que es muy importante, digamos, la sucesión de acontecimientos. Mi alumno que hoy era compañero mío en la Facultad de Medicina en la Universidad de La Laguna en Tenerife y entonces, pues bueno, me pidió que fuera al vestuario con él y me enseñó toda la espalda quemada y el pecho. Le habían estado torturando la brigada político-social quemándole con cigarros y demás. Y me llamó el comisario Matute a comisaría. Me dijo que tenía un alumno que era este hombre, Vicente, y que no podía entrenar karate más en la universidad. Yo le pregunté por qué y me dijo que porque era comunista. Entonces, yo, aunque soy de una ideología muy diferente, más del centro político, dije, bueno, ¿y eso qué tendrá que ver? Que sea comunista para entrenar karate. Y el caso es que, bueno, me enfrenté al comisario Matute y me la hicieron pagar. Tuvo que intervenir hasta el capitán general de Canarias. Mi padre era ya teniente coronel, estaba destinado aquí en Oviedo y yo estaba viviendo solo en Tenerife, de aquella, y me hicieron la vida imposible hasta el punto que llegó un momento en el que me montaron. Yo no podía ir a la universidad, de aquello había manifestaciones cada poco, porque era, estamos hablando ya de 1973, 74, y ya era una época en la que había manifestaciones todos los días y follones. No podía ir a la universidad porque tenían orden de localizarme y detenerme. Y al final, bueno, pues lo pasé, lo pasé como muy mal y me montaron una, me procesaron por haberle pegado a un individuo, cosa que no ocurrió, no fue verdad, y había testigos de que yo no había sido. Y me retiraron la licencia a perpetuidad. Yo en aquel momento estaba en el equipo nacional de karate, había quedado, en la primera preselección de un equipo de karate que se hizo en España, habíamos quedado, Oliva y yo, en peso ligero. En el campeonato de España del 73, en el pase a la final, el Mobellán me rompió dos costillas de un Maigueri y quedé tercero. Estuve en la concentración del equipo nacional, que fue la última en la que estuve con Dominic Valera, y a partir de ahí me sancionaron, me persiguieron, y tuve que dejar de entrenar karate porque inmediatamente se enteraban dónde estaba y, bueno, actuaban, ¿no? Y daba clase en la terraza de mi apartamento a un grupo, de amigos, pero, bueno, tuve que dejar de dar clase, tuve que dejar todo, abandonar todo, y al final, ya como no había otra solución, pues, bueno, me casé con la novia que tenía y me vine a Oviedo. Y aquí, en 1978, en el momento en que el karate tuvo su propia federación, pues, la Federación Española de Karate me rehabilitó y comencé de nuevo y llegué a ser director de la Escuela Nacional de Preparadores, miembro de la Junta Técnica Nacional y árbitro internacional de la Unión Europea de Karate en Cata, árbitro nacional en Kumite y juez internacional de Catas. En Génova, en el Campeonato Europa de Génova del 87, me parece que fue, de cuarenta y tantos que se presentaron, incluidos unos cuantos maestros japoneses, solo aprobamos un suizo que se llama Mini y yo, nada más. O sea que, arbitré unos cuantos campeonatos de Europa hasta que, bueno, me retiré de la competición en el día, en el Campeonato Europa de clubes de Göteborg, que fue sobre el ochenta y pico, parece que fue en el ochenta y seis o no, sí, ochenta y seis, ochenta y siete. Fue la última vez que competí y en el ochenta y dos, el día que cumplía treinta años, hice la final del Campeonato España Open con el que eran entonces campeón del mundo, que era José María, José María Torres. Estuve compitiendo hasta los treinta y dos, treinta y tres años, aproximadamente, para quitarme el gusanillo de todos los años que me habían tenido sin poder hacerlo. Ahora maestro... Bueno, fui fundador de Canarias y aquí en Asturias también, en la federación, en lo que corresponde a la Federación Asturiana de Karate, fui uno de los fundadores y he tenido pues muchos, di clase durante muchos años de Karate, he tenido muchos alumnos, muchos en la policía y el ejército, pero bueno, en la policía española dos alumnos míos han sido profesores de Karate en la Escuela de Policía de Ávila y uno de ellos campeón del mundo de policía y bomberos. Ahora maestro, muchas veces me he topado con comentarios suyos en los que habla que tuvo mucho contacto con el maestro Kenai Maguni que estuvo platicando, bueno, que viajaba mucho con maestros japoneses que incluso estuvo en China y lo trataban como familia, ¿cómo sucede esto? ¿En qué momento de su entrenamiento? Bueno, yo, el maestro Kenai Maguni vino aquí a Oviedo, a mi ciudad, lo trajo mi maestro que es Yasunari Isimi que fue el que trajo al maestro Kenai Maguni a España porque el maestro Isimi era alumno de dos maestros japoneses, alumnos directos del maestro Kenai Maguni. Uno fue su hijo, Kenai Maguni, el soque y otro el maestro Susikawa. Con el maestro Maguni tuve muchísimo trato, de hecho, llegamos a dormir en la misma habitación porque los dos roncábamos y nadie más quería dormir con nosotros y, en fin, tuve muchísima relación. Yo, cuando iba a Madrid, me quedaba en casa del maestro Isimi y el maestro Maguni vivía allí. Hubo noches de estar en el maestro Nakahashi, el maestro Isimi, el maestro Maguni y yo toda la noche hablando. Contando, además, el maestro Nakahashi y el maestro Isimi me pedían que yo le preguntara cosas al maestro Maguni para que el maestro Maguni nos las explicara y también le preguntaban al maestro Maguni cosas para que para que me pillara en un renuncio, ¿no? Y una vez me hizo mucha gracia porque los japoneses son bastante inocentes para esas cosas. Entonces, le pidieron al maestro Maguni que me preguntara algo que fuera realmente difícil y el maestro Maguni me preguntó cuál era el nombre de Okinawa, okinawense del maestro Miyagi, Choi Miyagi. Y yo dije, Miyaguzuku y efectivamente el nombre original del maestro Miyagi era Miyaguzuku y quedaron impresionadísimos y quedaron impresionadísimos con ello y para mí era una tontería, y con el maestro Tsusikawa tuve tuve la enorme suerte de conocerle y pasar muchas horas hablando con él también. Entonces, el maestro Tsusikawa es de todos los maestros de karate con los que he entrenado y he entrenado con unos cuantos la persona que más me impresionó a nivel a nivel humano, a nivel personal me pareció estar delante de un santo, de alguien que tenía algo especial, un aura especial y demás. Y tuve la enorme suerte de que el maestro Tsusikawa fue Uchi Desi en la casa del maestro Ken Wamauni y nos contó al maestro Isime y a mí muchísimas anécdotas de cuando él vivía con su maestro, con Ken Wamauni. Que pasaron más hambre que yo pensé. Abusando de la confianza y aprovechando el momento y la oportunidad que tenemos si recuerda alguna de esas experiencias que tuvo con Uchi Desi de Ken Wamauni. Bueno, una de las cosas que nos contó era que el maestro Ken Wamauni no se preocupaba por el dinero. Nada. Eso el maestro Inorio Tsuka, el fundador de Wadoriu, lo explicó figura por ahí escrito por él y tal, de que Ken Wamauni con los conocimientos que tenía, que era el que más sabía de todos, que podía haberse hecho millonario y sin embargo vivió una vida desde el punto de vista económico bastante miserable porque pasaron, llegaron a pasar hambre en su casa y el maestro Susikawa había unos cuantos Uchi Desi allí, ¿no? Y a veces no había arroz para comer. Entonces el maestro Susikawa nos contó que el maestro Mabuni les decía que tranquilos, que paciencia, que todo se arreglaría, ¿no? Y al final el que llegaba era Koyu Konishi, Konishi Yasuhiro, que era un hombre rico que tenía una posición digamos potente y era el que traía un saco de arroz y comían porque si no lo pasaban bastante mal. Entonces Konishi fue el gran mecenas del karate. Es bastante desconocido ¿vale? El papel inmenso que tuvo Konishi porque muchos de los libros que escribió el maestro Mabuni fueron editados tanto por Ken Wanakasone como por Konishi y en los libros que escribió Konishi aparece el maestro Ken Wanakasone como Uke con él en las fotos por ejemplo en karate yo Tatsuhou etc. Es decir que Konishi Yasuhiro no solo fue el mecenas de Ken Wanakasone también lo fue de Funakoshi y de Chokimoto y es una figura esencial para entender el karate japonés Konishi era una persona muy apreciada y muy respetada en el Butoku Kai y el karate entró en el Butoku Kai de la mano de Konishi es decir que el karate japonés existe como tal gracias a Koji Konishi eso es un tema histórico de hecho cuando el kata cuando se realizó el kata Seiryu o Yagi lo hicieron habían pedido que hicieran algo para las mujeres para la defensa personal y demás estamos hablando del gobierno militar de Japón entonces Konishi tenía una gran amistad con el maestro Uesiba Morihei Uesiba y le presentó cosas de karate que él había aprendido con Funakoshi y Uesiba le dijo que eso no servía para nada en concreto los pinan ¿vale? entonces Konishi realizó unos kata se llaman Taisabaki se los enseñó a Uesiba y Uesiba dijo que ese era un buen principio entonces llevó a Mabuni y crearon el kata a Oyagi o Seiryu Uesiba corrigió un par de detalles y ese es el origen del kata también posteriormente ya Mabuni realizó el kata Miojo para un para un colegio de señoritas en el que daba en el que daba clase y y y bueno ellos tuvieron una colaboración ahí no es muy conocido pero en en Nagano existía una escuela de espías del ejército japonés y en esa escuela de espías estuvieron enseñando técnicas lo más eficaces posible técnicas marciales como desembarazarse de un de un adversario lo más rápido posible y demás y ahí dieron clase tanto Konishi como el maestro Kenwa Mabuni como el que era muy amigo de ellos que era Fujita el ninja y algunos de Sopokan entre ellos Yoshitaka Funakoshi que estuvo y alguno más y de los alumnos del maestro Mabuni estaba el maestro Manzo Iguata de hecho el maestro Manzo Iguata el maestro Mabuni le envió a entrenar con con el maestro Fujita y llegó a ser Fujita le llegó a nombrar Soke de de su escuela de de yo y también le enseñó el Namban Satorryu Kenpo de de la escuela Kogarryu de de ninjutsu o sea el hubo por eso hay fotos en los que están de uniforme está el maestro Susikawa también en alguna foto que he visto están de uniforme y demás Manzo Iguata Mabuni y Fujita y Susikawa y esas fotos pertenecían a a la escuela de Nagano excelente yo creo que hay hay un bagaje muy importante en ese acto aquí le manda saludos Felipe Rodríguez Grimaldo que es un placer verlo y poder aprender de sus experiencias excelente igualmente muchas gracias y ahora pues bueno a lo que según yo era lo que queríamos aprender el día de hoy sobre el Gensei Ryu me dice que usted no es practicante del Gensei Ryu sin embargo que que ha aprendido mucho como como sucede sí sí bueno vamos a ver yo no he practicado Gensei Ryu nunca he juzgado en Asturias el estilo Gensei Ryu era mayoritario ok porque aquí bueno aunque el primer estilo de karate que se introdujo fue Sotokan prácticamente a la vez llegó el maestro Hiromichi Kohata y comenzó comenzó a enseñar Gensei Ryu después vino el maestro Fujita y también el maestro Guajara y el maestro Kakuta todos de de la misma de la misma zona y demás que se fueron turnando yo tengo una gran amistad con el maestro Kohata que envió un saludo que está el pobre hombre pasándolo muy mal por temas de salud y tengo una entrañable la amistad con el maestro Fujita porque además somos compañeros de entrenamiento en Uechi Ryuk en Yukai con Ángel Arenas entonces la amistad que me une con Fujita Sensei pues Fujita Sensei es mi diccionario yo le pregunto muchísimas cosas técnicas y demás y él cuando no las sabe las busca y las explica y las aprende también por eso dice que yo le hago las preguntas las preguntas justas pero bueno el maestro el maestro Fujita es el gran desconocido del karate asturiano y español porque yo por experiencia personal puedo decirlo es un enorme conocedor de karate sabe muchísimo bueno que es una persona campechana humilde no no se da como decimos aquí no se da el pisto como se dice aquí no se da aires de grandeza no se hace valer porque como digo es una persona humilde una persona que no se da importancia y la gente desconoce el enorme saber que el maestro Fujita tiene además los dos empezamos con cinturón blanco entrenando Wechi Río y nos hemos dado más palos que una estera porque hacemos o te quitae ta y quitae etcétera juntos y Ángel Arena nos ve a dos viejos maestro Fujita tiene 71 años me parece y yo 68 y nos ve dándonos palos y se ríe pero bueno entonces la verdad es que los conocimientos de Gensei Río que yo tengo han venido de investigar y de y de la ayuda que me ha prestado el maestro Fujita que me ha explicado muchísimas cosas y me ha tocado escribir unas cuantas tesinas sobre Gensei Río entonces y estudiar los libros de hecho el maestro Fujita me proporcionó hace 30 años o más el libro de Tosa cuando nadie lo tenía y y de hecho recuerdo en un campeonato de España en el Magariño preguntarle a mis compañeros de Gensei Río cuáles eran los cata de Gensei Río si conocían todos los cata de Gensei Río entonces ellos conocían pues los que yo conocía y tal que había arbitrado y demás pero había muchos otros cata que ellos no conocían y que yo los había visto en el libro de Tosa y se sorprendieron mucho cuando cuando le dije no no Gensei Río también tiene estos cata estamos hablando de los cata tradicionales que el maestro Sukumine heredó de sus dos maestros de Soko Kishimoto o de la línea Surite y de Anko Sadoyama de la línea Tomarite las dos líneas de las que deriva Gensei Río son de lo más puro en Okinawa Soko Kishimoto era alumno del Bushi Takemura que era alumno contemporáneo de Sokón Matsumura y Anko Sadoyama era alumno de Kubakojo que era alumno directo de Kosaku Matsumura uno de los herederos del Tomarite con lo cual Gensei Río tiene dentro de su ADN tanto el Surite como el Tomarite Ok son las dos las dos ramas tiene tiene un kata por ejemplo Seyenshin no tiene explicación digamos desde el punto de vista histórico que Seyenshin esté dentro del arsenal técnico de Gensei Río porque no es un kata de 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 las líneas sin embargo el kata el kata Seyenshin está reformado y adaptado a las características del estilo porque el maestro Kurugi lo aprendió de un maestro de Goyo Río y y lo incorporó pues como hace Sitorio con 50.000 katas que no son de su vida Claro y se hace famoso el Gensei Río hace menos de un año cuando Sonsai Sonsai entonces esta es la kata que los hace famosos pero en muchos comentarios he visto que dicen que hay muy poca comprensión de lo que están haciendo no no tiene sentido lo que están haciendo a ver si alguien si alguien fue ortodoxo y dejó escrito lo que quería y lo que representaba cada cosa fue Seiken Sukumine en sus libros es el el karate de Okiohan etcétera etcétera vale me vas a permitir claro claro adelante maestro este este es el karate de Okiohan de Seiken Sukumine vale bien si uno que que me lo prestó el maestro Fujita si uno lee a Seiken Sukumine se da cuenta Seiken Sukumine por ejemplo ahí está haciendo su touke y eso es Otate Kamai Otate Kamai la mano está vertical es la la mano de vela que se llama ¿no? Seiken Sukumine dejó perfectamente definido la proporcionalidad no sólo de de la posición sino de de todos los segmentos del cuerpo en ese Kamai pero está perfectamente escrito definido y demás y ¿por qué? porque Seiken Sukumine estudió muchísimo lo que era la serie de Fibonacci y la proporción y la proporción áurea y en sus técnicas emplea la proporción áurea en el caso concreto de J.T. Gamai pero hay muchas otras cosas en el kata Shansai que Sukumine dejó el ritmo o sea Sukumine en sus katas Shinokata Jininokata y Teninokata están perfectamente definidos los movimientos las posiciones y el ritmo que tiene que llevar el kata y Shansai es digamos la el compendio de Shinokata Jininokata o sea Shinokata es el kata de la tierra Jininokata es el kata del hombre y Teninokata es el kata del cielos eso se llama en en chino Shankai o las tres potencias tierra hombre cielo que proviene de la medicina tradicional china en japonés se llama Shansai por eso el kata se llama Shansai por las tres potencias o las tres dimensiones ok entonces lo que están haciendo en competición es un remedio de del kata Shansai de Gensei Ryu pero no es el kata Shansai de Gensei Ryu porque ni sigue el ritmo ni 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 sigue la técnica como el caso de Otate Gamai etc etc o sea es una adaptación sotokanizada de Shansai hay hay unas características de Gensei Ryu que son giro torsión cambio y variación vale esas son son las características entonces hay movimientos en los libros de Sukuminé hace la ilustración de el 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 movimiento de digamos helicoidal una hélice matemáticamente es una traslación por un giro sobre un eje vale la energía se desplaza a través de nuestro cuerpo en el eje en el eje vertical de una manera eso es un toroide vale y ese es el fundamento de los giros verticales de Gensei Ryu ok se habla de karate en la esfera no es una esfera es un toroide eso que está ahí y eso es una aportación de de Seiken Sukumine ok entonces el karate de Gensei Ryu tiene cinco principios y esos cinco principios se corresponden cada uno de ellos con un principio de la ley de los cinco elementos eso no no he visto hasta ahora a nadie que lo explicara y yo lo me comentaba lo descubrí por casualidad en el Seiken Ryu ajá y en el Seiken Ryu está igual me comentaba que no solamente termina el maestro Sukumine su su trabajo con el Gensei Ryu sino que va más allá y y crea el Taido claro claro porque el Gensei Ryu aunque tiene tres dimensiones es un karate en dos dimensiones y el Taido se realiza completamente en tres dimensiones por eso los saltos con giro y tal es decir por eso hablan de una esfera no es una esfera es un toroide pero realmente realmente es así entonces me puse esta entrevista Gensei Ryu en la evolución del karate podría ser llamado una especie de evolución como él este como se podría definir más o menos este término del Gensei Ryu y del Taido bueno el Taido el maestro Sukumine para no mezclar las cosas le dio otro nombre y como si fuera otro arte marcial distinto y lo lo denominó Taido Taido Honin vale además con una con con un perfectamente definida la pedagogía del estilo las partes etcétera etcétera es decir el maestro Seiken Sukumine era un gran pedagogo y era era una persona con unos conocimientos impresionantes yo creo que lo más revolucionario que ha tenido el karate en su historia mira que yo he conocido al maestro Nambu y he entrenado con él y el maestro Nambu también lo era pero la concepción basada en la en la tradición china del maestro Sukumine es mucho más profunda que que todo lo demás realmente 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 es un estilo que a ver al ser un estilo de karate que abandonó su fundador la gente empezó a buscar katas porque Gensei Ryu tiene tiene como katas esenciales tiene los Gensei Shodan los varios que bueno yo no me no me lo sé todos pero la base de Gensei Ryu está en Shinokata Jininokata Teninokata y Sansai ahí está la base después tiene katas clásicos como el Koryunai Fanchin el el Pasai So el Pasai So es el Tomari no Basai tiene Sukumine no Pasai Dai Kusanku Dai Kusanku So Rohai Chinto el Chinto es el Chinto de Itosu pero pero vamos tiene una evolución entre katas clásicos y katas y katas propios grande pero la gente empezó a entrenar katas de Sotokan sobre todo mucho de Yoshimon Yoshimon Sorin Ryu yo tengo el libro el libro de Hoshu Ikeda que me lo me lo dio el maestro Fujita el Koryo Gendai Karate do Shugi y ahí el maestro Josu Ikeda explica entre el karate antiguo y el karate moderno la ligazón y tal entonces Gensei Ryu se apoyó muchísimo en en los katas y en la evolución que diseñó Yoshimon Sorin Ryu del maestro Ikeda y y adoptaron katas de Yoshimon eh la verdad es que creo que muchísima gente de Gensei Ryu no conoce en absoluto eh la profundidad que tiene el estilo maestro no por lo que yo sé y estoy hablando de altísimos grados eh estoy hablando de gente compañeros que son tabos séptimos etcétera etcétera no sé si tengas la respuesta tan específica bueno hasta donde yo sé el maestro Sukumine era heredero con un pedigrí impresionante de la de la tradición de Okinawa y él en Japón siempre fue digamos que bien considerado eh de hecho participó en exhibiciones en en televisión etcétera etcétera por lo menos en la época en la que enseñaba Gensei Ryu después bueno con el Taido la verdad es que no lo sé no lo sé bien porque yo yo la relación no he tenido nunca relación con la gente del Taido con la gente la gente que yo conozco eh los maestros que yo conozco son maestros de Gensei Ryu no no dieron el paso hacia hacia el Taido Honin de todas maneras era era un fantástico ejecutante de Karate muchas de las técnicas muchas de las técnicas de Karate que él que él creó y demás sobre todo las patadas desde el suelo apoyándose si nos fijamos bien las vemos parecidas en la capoeira porque por ejemplo hablábamos de la patada del escorpión de Kyoku Shinkai que produce muchísimos caos pero la patada del escorpión lo que hacen es dar una voltereta es muy parecida a a técnica que se hace en Gensei Ryu pero en Gensei Ryu se hace con las manos en el tocando el suelo es decir la fuerza se adquiere desde la tierra se sale lateralmente por ejemplo en en Sajo Gery que está haciendo ahí pero todas tienen la característica de que se toca el suelo vale sin embargo son difíciles de ejecutar pero se puede ver que que hay gente que hace bien Taido que te mete una patada vamos se deja caer al suelo y te mete una patada y no te enteras de por donde te ha venido o sea que que son prácticas no es una mera pose y bueno maestro pues se nos está acabando el tiempo de la entrevista sin embargo no sé si tenga algo más que nos quisiera comentar algún pensamiento sé que es difícil para usted dar entrevistas que no que no es fácil conseguir que que estemos como el día de hoy entonces no sé algo más que nos quisiera compartir para terminar esta esta grandiosa sesión por favor no a ver no se puede ser talibán yo políticamente soy de centro y yo tengo un maestro chino con el que llevo muchos años tengo una relación de familia que es el maestro Sun Yoshu de de la línea del Wenzhou Nanchuan Wusuchuan cinco ancestros pues está en China con él ahora ahora está ahora está allí que no puede venir todavía y y entonces estoy ligado al mundo chino y al mundo japonés de las dos a los dos vamos a ver yo he entrenado karate siempre como como si fuera un arte marcial y he sido competidor vale pero es que en mi época todos lo éramos los que más o menos destacábamos tal éramos competidores competíamos tal no hay otra forma de aprender kumite bien entonces la ciencia del kumite el kumite tiene tiene un desarrollo muchísimo ahí va ah creí que se había ido porque me está quedando sin batería tenía a ver el kumite tiene un desarrollo un desarrollo técnico eh filosófico y y tiene una ciencia ok aunque no se enseña mucho no sé por qué eh y es imposible aprender combate a combatir si no se combate pues hay que buscar una fórmula en la que en mi época cada poco había uno para el hospital con un brazo roto con costillas y demás en el propio gimnasio de Isimil nos dábamos a retorcer siempre había lesiones siempre había lesionados y y y la época en la que yo comencé en karate eso era eh norma general ¿no? entonces hay hay tiene que haber un compromiso eh para que la gente no se lesione y pueda aprender la ciencia del combate y sobre todo lo que es muy importante para que pueda aprender las sensaciones maestro Yoshimi Inoue decía que ahí va ahí se quedó todavía todavía se ve todavía estamos no creo que ya se fuera sí creo que se nos acabó la batería sí creo que sí pero eh estas ideas las ha estado desarrollando el maestro en varios eh posts de su de su facebook y y pues es bastante interesante me gusta la manera en la que aborda esta idea del combate no solamente como una herramienta de ganar o perder sino para para conseguir las sensaciones que él estaba mencionando acerca de de cuando alguien se acerca qué intención tiene eh qué y y cómo y cómo reaccionar a hacia el oponente y y esto es interesante porque todo esto tiene nomenclaturas todo esto tiene nombres nombres en japonés que tiene términos muy específicos para cada uno de estos momentos del combate y que son eh pues por lo general son desconocidos para nosotros entonces yo creo que quería desarrollar un poquito más el tema el maestro Ramón Fernández se le acabó la pina ni modo pero si tenemos suerte tal vez podamos contar con su con su eh presencia una vez más y si no eh pues agréguenlo en facebook háganle las preguntas pertinentes y estoy seguro que que les va a intentar contestar de la mejor manera y pues no hay más espero que les haya gustado el programa de hoy de verdad siganlo en facebook es muy interesante todo el material que que él comenta y sube y y pues espero que nos podamos ver mañana el día de mañana voy a entrevistar a ahí se me está olvidando se llama José Manuel Hinojosa él él tuvo la la bueno él tomó la oportunidad de ir a Okinawa en un programa que que hicieron Jesse Encamp y James Pakenwick en el que se iban a Okinawa y les daban eh acceso a muchísimos maestros de Okinawa para que pudieran entrenar eh con ellos sin sin restricciones entonces mañana nos va a comentar acerca de su experiencia en Okinawa y el miércoles todavía no tengo eh el bueno todavía no es oficial nada pero para el día jueves también tenemos a los eh directores de de Toyama Karate de México que nos van a contar una historia bastante bastante interesante y que tenemos que conocer como practicantes de Karate y Felipe Rodríguez José Francisco de verdad un gusto ver tus entrevistas y aprender un poco más de quien no han tenido la fortuna de estar más tiempo en el Karate un poco de lo que les platican es vasto para quien pueda entenderlo gracias si la verdad eh algo que que me deja el platicar con con practicantes que tienen muchísimo más tiempo que yo entrenando es que te dan una información que tarda uno mucho mucho tiempo en digerir y eso es también pues muy grato ¿no? porque uno siempre nos dejan con tarea para investigar para sentir y para hacer más dentro del Karate Don pues bueno se nos acabó el tiempo nos vemos el día de mañana una vez más a las 10 y pues sigan comentando compartiendo y que esto se haga cada vez más grande saludos a todos se cuidan adiós marat no 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 no